¿Qué pasa con José Patricio Velasco? Por ser un robo agravado con consecuencia de muerte, existe una pena de 16 a 30 años de reclusión. O ya sentenciados en segunda instancia dentro de esta audiencia. La decisión de esta sala ha sido la de confirmar la sentencia condenatoria que fue emitida por el Tribunal de Garantías Penales a la sentencia, digamos, a los 25 años que fueron condenados anteriormente. Nosotros hemos confirmado en ese sentido. Según el presidente de la sala, Ernesto Pérez, se ha confirmado la sentencia condenatoria de 25 años a los implicados mediante pruebas y votos mayoritarios. Realmente hemos escuchado a las delegaciones de abogados de los procesados. Del mismo modo, también nosotros hemos analizado, revisado cada una de las pruebas de cargo y descargo de los sujetos procesales. Y finalmente, pues por un voto mayoritario de los tres jueces provinciales, encabezado con mi persona como presidente de la sala única, hemos confirmado en ese sentido, pues, en cuanto a la sanción condenatoria de 25 años para cada uno de ellos. Familiares y amigos del hoy oxiso se dieron cita en horas de la mañana en la corte. Según Víctor Hugo Quintanilla, abogado defensor de la familia Velasco, se hizo justicia y se aplicó todo el peso de la ley a los culpables de tal hecho. Este hecho, pues, que ha tenido una connotación larga, se ha logrado hacer justicia. Tanto el Tribunal de Garantías Penales que dictó sentencia condenatoria hace días atrás y hoy la sala única de esta corte ha confirmado dicha sentencia. Es decir, este hecho, pues, aquí en Pastaza, en las dos instancias, ha tenido, pues, una sentencia, como quien dice, justa. Patricio Velasco, que ejercía su profesión de carpintero, fue encontrado asesinado el pasado 2 de abril de 2011 a eso de las 11 y 30 de la noche. Así lo afirma Luis Velasco, hermano del fallecido, quien también dice que el robo agravado se dio por la sustracción de 16 máquinas de carpintería de propiedad del oxiso, por parte de sus ex empleados, quienes habían planificado el robo. La familia queda tranquila porque los jueces han hecho su parte. No nos alegramos por ellos porque también son seres humanos y tienen que pagar una pena, pero si lo han cometido un error, si lo han cometido un delito, tienen que cumplir su condena. En este caso, como se encontraron todas las evidencias del caso, todos los casos apuntaban a que ellos, los tres, fueron los implicados en el asesinato de mi hermano, hoy, el día de hoy, se han ratificado los jueces en esta sentencia. Desde la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, informó para ustedes Nathalie Gerardo.